Buenos días, viernes 10 de mayo, tiempo a la información en Meganoticias Guadalajara. Porque aseguran que no tiene nada que festejar este 10 de mayo, Día de las Madres, los colectivos de búsqueda marcharán para visibilizar a sus desaparecidos. También realizarán una misa en la glorita de los niños héroes. En su casa de Balazos fue asesinada una abogada en Puerto Vallarta. Ella trabajaba en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas en ese municipio. Las autoridades indican que no han podido localizar a su esposo. Los apagones causados por la emergencia energética a nivel nacional dañaron dos transformadores de la planta de bombeo en Chapala, lo que dejó sin agua a varias colonias, pero aseguran que ya se normalizó el servicio. Andrea pasó más de un día perdida a una temperatura de menos 40 grados centígrados en el pico de Orizaba, pero ahora libra la batalla por recuperarse. Perdió los dedos de las manos y su rehabilitación será larga y costosa. Síguenos en nuestras redes sociales con Meganoticias GDL y toda la información en Meganoticias.mx Presento la información, Ángel Espinosa.